¿Cómo estás Paula? Primero saludarte y sí saber cómo es tu día a día, un día a día lleno de pasión. Como quita recién, haces un freno en entranito para charlar. Sí, sí, qué tal primero. Gracias por la presentación y sí, la verdad mis días son bastante completitos, pero como bien decís vos, creo que la pasión es lo que motiva y que me da la fuerza de voluntad para que sean así completos y seguir eligiendo hacerlo, ir al hospital, venir a entrenar, después tal vez tener algún compromiso laboral extra de trabajo y bueno, volver a casa y al otro día arrancar igual a las 6 de la mañana y volver a casa tal vez a las 10 de la noche, pero creo que lo que motiva a poder hacer todo eso es justamente lo que decís vos, que es la pasión, el hacer las cosas porque a uno le gusta y agradecida de poder hacerlo, así que chocha de tener mis días ahí atareados. Pasión aparte por cuando veíamos tus entrenamientos en la cuarentena, cuando no podías salir de tu casa y tenías que inventar rutinas, para menos para afuera, decíamos, eso era pasión, estar sola. ¿Cómo hacías para ponerte así? Sé que sos muy organizada, pero tenías como una rutina propia, ¿no? Bueno, sí o sí tengo que hacerlo. Sí, sí, me había estipulado horas, digamos que era el horario del entrenamiento, que no lo cambiaba por nada y nada, en posa el horario de entrenamiento, los horarios de comida y me iba organizando así el día y la idea era poder hacer algo diferente todos los días, por más que esté en casa, es como que decía, bueno, había el desafío diario, ¿viste? Iba viendo qué podía hacer de diferente más allá del momento de base. El tema es lo que te querían copiar. Para nada. Claro, pero yo decía, el tema es lo que te querían copiar y hacer algo de lo que hacías. Se complica, ¿sabés que se complica? ¿Alguno te dijo, mirá, quise hacer esto, pero no puedo? Sí. ¿Qué pasó? Y me maté, alguno me dijo, me rompí la nariz, a mí me pasó también igual, así que creo que es prueba y error y sin embargo seguí haciendo cosas que ponían en riesgo mi cabeza, mi nariz, mis dientes, como me comentó más de uno, pero no qué sé yo, creo que la idea era superarme en el día a día o hacer algo diferente para pasar de un modo un poco más fácil o qué sé yo, más placentero el hecho de la cuarentena, o sea, pero lo único que salía era para ir al hospital y nada, quería estar en casa y seguir intentando por lo menos tener algo diferente para hacer y bueno, esa fue mi forma y si sirvió para que la gente también se proponga a hacer cosas nuevas, bienvenido sea. Para quien no lo sabe, Paula, además de ser medallista olímpica representante de Argentina, es doctora, y justo le tocó en una época en la cual, si bien no es tu especialidad, digamos, vas por el costado, no puntualmente a los problemas respiratorios, todo lo que puede tener el coronavirus, pero tu función sigue estando muy de cerca y justo en este momento, contame cómo la llevaste, porque digamos, está muy saturada la gente de salud trabajando un tanto con esto. Sí, la verdad que todo lo que es el sistema de salud es del momento cero, del momento uno, ya estuvimos con muchas charlas, mucho preparativo, mucho de nuevo, de protocolos que hasta el momento no los teníamos tan a la vista, muchísimas medidas de seguridad, esperando ese pico que por suerte en Argentina el año pasado no llegó, o sea, hubo un aumento pero no fue tan exponencial como fue en muchos países de Europa y en muchos países también de Panamérica, pero desde el momento cero que se esperó eso con cuidados exhaustivos en el hospital, así que sí, fue bastante complicado, hoy ya estamos acostumbrados a todos esos cuidados exhaustivos, pero de todas formas siguen estando, sabemos que no nos podemos bajar los brazos, no nos podemos descuidar porque ahora están las nuevas cepas y las nuevas olas y la verdad que se ve, se está viendo ahora estas últimas semanas como ha aumentado el número, en el hospital se está viendo con el número de camas, así que estamos ahí de vuelta un poco más alertas que tal vez en los últimos meses, exacto. Pero bueno, por ahora, como dice mi entrenadora, vengo esquivando balas, no me contagié, y bueno, gracias a Dios, por ser médica me correspondió ponerme la vacuna, así que dentro de todo estoy un poco más protegida, más tranquila en cuanto a lo médico, obviamente, porque al no contagiarme yo tampoco contagio a los posibles pacientes que tengamos, y bueno, cuanto a lo deportivo también, porque los viajes y todo, uno tiene que cuidarse un poco más, ya sabemos. Paula, ¿cuándo empezó a ser el judo dejó de ser un hobby? O sea, arrancaste siguiendo a tu hermano, conocemos un poco la historia que ya la has contado, nos ha contado a nosotros también, pero ¿cuándo dejó de ser un hobby, decir, a esto le tengo que dedicar aún más? ¿O sigue siendo un hobby hoy? Sí, no, en verdad, como que me di cuenta que era un poco más, como siempre me decían, no, vos sos deportista de alto rendimiento, y yo decía, no, yo creo que me gusta, la verdad que sí, porque en verdad, hasta el momento que clasifiqué al Juego Olímpico no tenía ni siquiera que decís, bueno, tenés una beca deportiva, entonces ya no es un hobby, no, o sea, una vez que, y me di cuenta tal vez que no era tanto, que iba un poco más en serio, si querés decirlo de alguna manera diferente, porque no deja de ser un deporte amateur, cuando clasifiqué para los Juegos de Beijing, y fue en 2007, en un mundial que se hizo en Río, y bueno, los cinco primeros clasificaban directo, y ahí fue como, uy, tú clasificás a un hobby, no es tan claro, no es tanto un hobby, sino que yo seguía entrenando de la misma manera, que creo que si había llegado hasta ahí de esa forma, es porque era la forma, o sea, yo en todo lo que hago, en la mayoría, o sea, en todos los aspectos de mi vida, siempre voy a dar lo mejor, intento hacer lo mejor posible, y bueno, seguí con la misma mentalidad, y gracias a Dios se dio lo que se dio en Beijing, con la medalla, y bueno, de ahí en adelante fue como, ya nunca fue un hobby, si bien, te repito, lo hago porque tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta, es como que ya tiene otro tipo de responsabilidad. Puede ser que, sobre todo en una primera época, eras un poco, te enojabas un poco, te frustraba mucho cuando perdías, o sea, era muy de tipo Gaudio, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, sí, quería dejar de competir, todo, el último torneo antes de Beijing, en verdad hice dos torneos en Europa, primero había hecho el torneo este a nivel mundial, que era el único mundial que había ido, bueno, había quedado quinta, después hicimos una especie de gira europea, hicimos un torneo en verdad, y me acuerdo que, sí, había ganado una o dos luchas, pero después perdí por la medalla de bronce, y decía, ya está, yo no sirvo para esto, cuando después de Beijing me vuelvo y no hago más judo, no me gustaba perder a nada, y sí, yo decía que me iba a retirar, que iba a ir hasta Beijing, porque un torneo había perdido, pero bueno, yo decía, perdí con esta, cualquiera, que no ganó nada, como que, viste, sola me hacía un autoboycott, y sí, lloraba un montón, la pasaba mal, entonces no quería más eso, y después con Beijing, también, o sea, la verdad que me sorprendió, me fue bien, y ahí me encaminé un poco de vuelta, al principio, después Beijing también me costó arrancar, digamos, a nivel, a este nivel internacional, a nivel mundial, pero nada, así aprendí que perder es similar a ganar, que es parte de todo, o sea, es un torneo, y uno tiene que aprender de las derrotas mucho más que de las victorias, terminas aprendiendo, y hoy ya lo tomo así, y la verdad es que, bien, obviamente, la bronca está, porque por eso creo que llegamos a donde llegamos, y lo tomo como un aprendizaje, y sé que de las derrotas se puede aprender muchísimo más que de las victorias, es un hecho. Cuando ibas a ir a Beijing, te imaginabas a Beijing, y dedicarte, y parar, después cuando ibas a ir a Londres, te imaginabas Londres, y quizás parar. Un río, y bueno, y no paraste. Y ahora sí, Netoquio, lo que te pregunto es cómo te remotivas, digo, no sé de cuándo estás trabajando con el aporte del psicólogo, que evidentemente te he escuchado, que te ha salido mucho, no sé, ¿de cuándo estás con él? Desde 2006, fines de 2006, 2007, sí, 2006 era. ¿Y cuánto pesa en tu cabeza esa preparación, además de la física, que la vemos, es algo que nosotros vemos, de cómo te preparás, pero la otra no la vemos, entonces, ¿cuánto valor le das? ¿Cuánto te pesa vos eso? No, la verdad que yo creo que en un deporte como es el judo, te diría que el 80-85% juega lo psicológico, o sea, estoy totalmente convencida. Yo siempre lo digo, no siempre gana el mejor, sino gana el que mejor preparado está en esa competencia, y en ese sentido te hablo desde lo mental, o sea, yo estoy convencidísima de eso. Y gracias a eso también sé que se puede dar cualquier cosa, y digamos, lo tomo muy a mi favor, porque yo le he ganado a gente que en los papeles no le puedo ganar nunca, y sin embargo, sé que se puede, sé que se puede porque me lo he mostrado a mí misma, y porque lo he visto en otros judokas y otros competidores, entonces, eso es lo que a mí me alienta para salir en cada competencia, y decir, no, 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 la mejor no soy, pero que le puedo ganar, puedo. ¿Cómo? No sé, después se ve. Pero bueno, creo que es así. Y aparte se da, me imagino, una cuestión obvia, que en Beijing no te conocían tanto, digo las rivales, ¿no? O sea, te conocían, pero quizás no tanto, y ahora hay que agregarle un plus porque ya te conocen, ahora ya estás más apuntada, digo, ah, bueno, ojo que sí es, o sea, digo, eso me imagino que lo habrás notado con los pares, ¿no? Sí, bueno, eso ya desde Beijing me acuerdo que cuando vi un entrenador japonés me dijo, bueno, ahora se viene lo difícil de verdad, me dice, porque es difícil llegar, pero mucho más difícil mantenerse, y hoy en día me lo cruzo y me dice, muy bien, ¿por qué te mantuviste en el tiempo? Y bueno, la realidad es que, es como bien dijiste vos, todos te van conociendo ya las mañas, todos te van conociendo cuáles son tus técnicas o tus lances fuertes, y cuáles son tus desventajas, ¿no? Y un poco es eso, o sea, jugar con que ir yo siempre a lo que sé que es efectivo e intentar aplacar lo que me va a intentar hacer el otro, que va a ser buscar mis errores. Es un ida y vuelta, y por eso te repito, me parece que desde ese punto es muy importante estar, más allá de la preparación física, obviamente, que uno hace una táctica técnica y todo, estar bien preparado desde lo psicológico. Entonces, es un poco un todo que está bueno, porque también eso te obliga a vos a siempre seguir queriendo superarte, queriendo aumentar el arsenal técnico, digamos, y táctico, y bueno, hoy en día hago lances en torneos, balances técnicas, que digo, en la vida me imaginé que iba a ser eso, pero sale. Esta Paula Paretto le gana claramente a la de Beijing, decís vos. Sí, sí, o sea, tiene un arsenal técnico muy amplio, muy diverso. En Beijing me costaba mucho marcar puntuación, hacer técnicas que den una puntuación para a favor mío, digamos. Tal vez ganaba por hacer que sancionen a la otra, porque yo iba para adelante, iba, 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 pero no hacía efectivo, digamos, la técnica. Entonces terminaba ganando por una diferencia que era por punto, porque se notaba que quería ganar nomás. Hoy, gracias a Dios, tengo muchas competencias en las cuales sí logro tirar, en Beijing, no me acuerdo, en Beijing tiré, pero poco, después en Río me acuerdo que hubo todas, o sea, las luchas que gano son todas con lances, lo cual me hace muy feliz, digamos, ver esa progresión. Y hoy en las competencias también, bueno, a veces sí, a veces no, pero hay una evolución bastante visible y eso, por suerte, me pone contento. Le contamos a muchos por ahí que no conocen que hay estilos también, y entre estos estilos, más allá de todo esto que le fuiste agregando, es el ir para adelante, ir y ir para adelante, ¿no? ¿Cómo te pasa? Como lo estás haciendo alguna teoría con otro deporte, pero ¿cómo se te pone el combate cuando vos tenés enfrente a alguien que es totalmente inverso, ¿no? Que cierra, que sucia, que no quiere la lucha abierta, ¿cómo haces? Sí, yo soy fiel a mi estilo y sigo yendo para adelante. A veces lo que me pasa, de hecho, es que he perdido muchas veces en mi vida, he perdido muchas luchas por lo que se llama falso ataque, que es como hacer un ataque y quedar como en el piso, o sea, como que no conmoves al otro. Y me preguntaron, por ejemplo, me preguntaron hace unos días, y no te conviene dejar de hacerlo, y le digo, no, porque mi estilo, o sea, yo quiero luchar y quiero ganar y quiero hacer los lances. No quiero equivocarme, pero, o sea, yo quiero hacer judo y quiero ganarle con lance, con técnica. Si me quedo quieta, siento que me estoy traicionando a mí misma, o sea, es como que, está bien, cada uno tiene su estrategia, pero yo tengo fe en lo que hago y sé que va a funcionar. A veces falla, pero el estilo mío es ese, como bien dijiste vos, y como me lo dicen muchos técnicos, profes, desde que soy chiquita, y vos vas para adelante, para adelante, y claro, en alguna le terminás pegando, de insistente nomás. Pero bueno, a veces también te puedes fallar, dice yo. El que hace, mi papá siempre decía, el que hace también se manda algunos mocos, si no hace es fácil no errar. Así que esto es más o menos lo mismo. Ahora que nombraste a tu papá, sé que parte de la familia no le gustaba verte golpear tanto, volver golpeada, ¿no? O sea, no te veían, ya se convencieron de que, ya te ves. Se dieron convencidos. Sí, se dieron convencidos, o sea, ya no hay vuelta, ¿no? Sí, pobre, mi abuela siempre, bueno, ahora falleció hace mucho tiempo, pero siempre que volvía con algún golpe de los entrenamientos me decía, te dije que deje de hacer ese deporte, siempre te golpean, bueno, mirá, tengo un ojo negro. ¿Tenés un ojo negro? Sí, es un deporte de contacto, es como que, sí, a veces hay lesiones que son un poco más complicadas, tengo una cirugía de la columna cervical bastante complicada, pero bueno, gracias a Dios, bien. Y sí, es por causa de esto que uno lo elige, así que es parte de un todo. Mi papá se sigue preocupando por las lesiones, lo único que le importa cuando tengo que competir es si me golpeé o no me golpeé, no me importa. Así que primera, última, no, nada, o no competí, solo me pregunta si estoy bien, sí, sí, siempre, es muy gracioso, te llegan los mensajes, a veces te digo, he quedado primera y todos los mensajes, felicitaciones, esto, el otro, y mi papá, Pauli, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Es lo único que le importa, pero bueno, a mí igual me gusta eso porque es como el papel del papá, ¿no? Y de cualquiera el padre, creo yo. Siempre enfocados en esto de la pasión, Paula, en una sociedad machista, el deporte también tuvo muchos, tiene muchos rasgos machistas, por suerte en los últimos tiempos empieza a equilibrarse algunas cosas, estamos lejos, tenemos que todos aprender y recortar aprender, incluyéndonos, pero el judo en sí, a vos te costaba más, o sea, había pocas chicas, en el momento que vos empezabas a competir, me gustaría que contaras, había una anécdota de una remera que usaban mucho los judokas, me gustaría que lo contaras. Sí, sí, en judo vendían una remera, ahora creo que no la venden, bueno, ahora no hay competencia, no hay nada, hace mucho, pero en los torneos nacionales, cuando era chiquita, me acuerdo que muchos de los chicos tenían una remera que decía, las nenas hacen hockey, los nenes hacen rugby, los hombres hacen judo, a mí me da mucha gracia esa remera, porque la verdad que me parecía cualquiera, pero bueno, era la remera que tenían todos, y de hecho muchos amigos míos hoy la tienen, y yo les digo, esa remera es cualquier cosa, y sí, se ríen, pero era como la onda, hacer judo era de hombres, la otra nena sin nene, estaba muy dividido, es la sociedad en la que, como bien dijiste vos, en la que estamos hoy, que falta un montón, y años anteriores era mucho más alevoso, a mí me han dicho, no, acá no podés entrenar porque es solo campo de entrenamiento masculino, nada, igual por suerte siempre tuve amigos y compañeros que hablaban por mí, o sea, a ese que me dijo eso lo callaron en dos segundos, me dijeron, callate, me puse a entrenar, o sea, en vez de sacarle lo malo le saqué algo muy positivo, así que no tuve mayor problema, ni mayores inconvenientes. Y con el hospital, los entrenamientos, los extras laborales, nosotros en la prensa que te inundamos de tiempo, ¿fútbol tuviste que dejar? La verdad, no había dejado, pero con el tema de la pandemia, sí, ya me abrió un poquito, ahora algunas de las chicas volvieron, hay algunas competencias que volvieron, pero la verdad que yo con el tema este de la pandemia me estoy aislando de la mayor cantidad de cosas posibles, más que todo por los viajes, yo antes de viajar me hizo apobiamente y de hecho si me enfermo acá son 10, 15 o no sé cuánto tiempo, tal vez sin entrenar, y no quiero eso, tampoco quiero contagiar a mis compañeras y bueno, es como una responsabilidad extra. Bueno, y antes de la pandemia, antes de la pandemia, ¿era Paula Paretto la buena jugadora de fútbol, iba adelante o no? No sé si buena, pero sí, para adelante siempre, esta es la que te dice, no, esta está en todos lados, y si corría para todos lados. Bueno, ahí sí, físicamente seguro que sacabas una distancia importante. Claro, eso sí, sí, siempre molesta, en cualquier ámbito deportivo. Tenés, hace poco la estuviste revolcando por el piso a Gabriela Sabatini, una irresponsuosidad tirarla a Gabriela por ahí. Contame cómo fue encontrarse con ella, que durante mucho tiempo era la única, o sea, había pocas ídolas, por decirlo de una manera, por el espacio, por la falta de espacio de la mujer, todo lo que sea, pero Gaby es todo un sentimiento, contame cómo fue ese encuentro. Sí, la verdad que yo sabía que ella estaba haciendo diferentes clínicas en diferentes deportes, y bueno, me propusieron a ver si quería hacer una clase con ella, enseñarles, para mí la verdad un gran honor, es una genia, yo la conocí de chiquita en la tele, como la conocimos todos, para mí era una gran referente, una pionera, tanto en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo femenino, ¿no? A mi papá siempre le gustó mucho el tenis, así que siempre la seguíamos, y nada, cuando me llegó la propuesta, yo biológico, y cuando la conocí, que en verdad la había conocido ya en algún evento, en algunas cosas que nos habíamos cruzado, y me parece excelente persona, de verdad que no me sorprende, porque creo que atrás de todo buen deportista siempre tiene que haber una excelente persona, y es el caso. Y cuando hacías, pero para, pero cuando estabas ahí, cuerpo a cuerpo, ¿cómo se hace con alguien? Porque, cuidado. No, sí, sí, pero es lo mismo que a los nenes chiquitos, o sea, al que no sabe, siempre lo tenés que cuidar extra, obviamente que alguien más grandote es más complicado, pero pensá que también he hecho judo con Bonadeo, así que ella era algo mucho más tranquilo, es re liberista, entonces la dominás bastante bien, como para depositarla en el piso, yo digo, y no tirarla con fuerza, después hay colchones que son más blanditos, todo, entonces yo nunca quiero tirar, pero ellos insisten, entonces cuando quieren que los tiren, bueno, si el colchón no pasa nada, claro, si te dan el ok, pero no, la verdad es que mucha facilidad tiene, por lo menos para judo, al toque agarró todo, digo, a mí todo me costó un montón y a ella el primer día ya le salieron un montón de cosas, así que sí, la felicité porque se nota que tienes facilidad para el deporte, una genia. Paula, ¿y en los juegos te dio la chance de cruzarte con otro grande? O sea, ¿cómo fue? Hay una foto histórica con la generación dorada, con Ginovili, con varios que te levantan, pero ¿cómo fue la charla con ellos? ¿Cómo te sentiste? Porque suelen ser, parecen incansables y de repente los tenés mano a mano. No, la verdad que son lo mismo que Gaby, son personas que uno siempre los tiene como referentes, o yo por lo menos siempre los tuve como referentes deportivos y al conocerlo también se han hecho referentes de personas, porque una humildad que pocos la manejan, son muy, muy tranquilos, muy compañeros, muy buena gente, la verdad que tanto con ellos, bueno, me pasó con David Nalbandián, con Del Potro, bueno, con Gaby, con Lucha de Mar, con las chicas de hockey en su totalidad, diría, de conocerlas y como enamorarme mucho más de la persona que del deportista que uno idolatraba, ¿no? Así que, nada, son como lindas alegrías que me dio el deporte, que me los crucé en lo que es los Juegos Olímpicos, porque cada uno obviamente que está, o en sus países diferentes, porque los chicos de hockey están casi todos afuera, o bueno, entrenando y en la suya, pero creo que una de las cosas más lindas que te dan los Juegos es esa, tener la chance de conocer a tus ídolos y darte cuenta que son excelentes personas, así que son las cosas más lindas que me llevo, así como recuerdo de un juego. Contame un poquito quién es Lorena Briseño para vos, porque la gente, o sea, nosotros enfocamos a los más conocidos, pero sé que para vos significa otra cosa, me gustaría que la presentaras vos, que contaras vos. Sí, bueno, así como todos estos grandes referentes nacionales que hablábamos antes, son grandes referentes y conocidos por todos, Lorena Briseño es una yudoca, que es gran referente para mí y para muchas de las chicas en la carrera desde chiquita, porque es una representante a nivel nacional, que tuvo sus problemas para clasificar a un juego, a otro, le pusieron muchas trabas en el camino, y lo mismo, más allá de lo deportivo, que es una excelente yudoca, es una excelente persona y encima creo que a mí por lo menos me enseñó lo que es pelearla, 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 y por más que te pongan 200 trabas en el camino, ella siempre, o sea, su sueño era un juego olímpico y si bien que la complicaron bastante y no por ella, porque le faltaba, digamos, la parte técnica, la parte tánica o la parte de clasificar, sino por cuestiones políticas que se le iban poniendo y nada, insistió, insistió y terminó clasificando a Beijing y tuve la chance de ir con ella, yo siempre digo, es una de mis grandes referentes deportivas, no conocida tal vez, y cuando me preguntan por un ídolo yo, siempre respondo eso. Por eso quería darte ese lugar, quería darte ese lugar. Estamos saludando, ya hemos terminado con Paula a los 25 años de Oles, con una grande referente de estos tiempos, puede ser que no tenga las medallas colgadas en ningún lado, están guardadas, ahí, no, 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 en tu, cuando veía su realidad no se veía ningún resabio de yudoca ahí, nada. No, no, en mi casa no tengo nada, y en la casa de mi mamá y mi papá, que la mayoría, va, todas, yo no tengo ninguna medalla en casa ni ningún premio, las tienen todas mi mamá y mi papá, pero no, no las dejo ponerlas a la vista. Ah, directamente no pueden, no lo pueden hacer. Tan solo algunos de los Olimpias que, bueno, son medio grandotes para guardarlos, pero no, no sé, no me gusta, siempre digo, si en algún momento tienen la chance de hacer un cuartito o algo donde quieran ponerlo, bueno, porque es como que, no sé, mi casa es mi casa, y nada, el que entre, primero que no tiene por qué querer ver mi medalla, a mí no me interesa verlas en mi casa y no me interesa tampoco verlas en la casa de mi mamá y de mi papá, creo que son logros deportivos, representan eso, ¿no? Y una alegría que queda ahí, no sé, es como que no me gusta. Oye, cuando hablaste de tu familia me acuerdo de algo que tenés en el Twitter, que te presentás como tía de Juana. Yo creo que si Juana te las pide vas a tener que dárselas. Sí, obvio, o sea, ella, bueno, ahora hace poquito empezamos a hacer judo en familia, porque es la única forma que se puede, y sí, está encantada, le encanta, dice que va a ser judoca ella también ahora, así que medio en contra, los padres no están muy de acuerdo con el tema, pero no, ella está, yo la verdad que nunca le insistí ni nada, ella sola me dijo, quiero hacer judo, bueno, y vamos si querés, y la verdad que hace solo conmigo porque hacemos en grupitos cada uno con su familia por el tema del aislamiento y le encanta, y todos los sábados que cuando va siempre, cuando no estoy yo, ahora bueno, fue con mi mamá o con mi papá, y nada, siempre alguien la acompaña, pero no puede esperar el otro día, por ejemplo un día fuimos y se sentía mal, y me decía, no, no me quiero ir porque si no, hasta el sábado que viene pasa un montón de tiempo, tía, me decía, bueno, paciencia, pero no, la verdad que me sorprende, y sí, es la única sobrina que tengo, bueno, ahora mi hermana, estamos esperando otro, pero es como ahí la lucecita de la familia. Bueno, se viene Tokio, y lo último que te pregunto de Tokio es, vivir un Juego Olímpico siempre es movilizante, pero es tu cuarto Juego Olímpico, digamos, como que hay cosas que ya estás como más, ya sabés que casi seguro no va a ser la inauguración, porque siempre le toca competir al otro día, ya esas cosas ya las tuviste que aguantar. ¿Cuál es la expectativa? Porque tenés la autopresión por lo perfeccionista que mostraste No, la expectativa, la realidad es que siempre, para todas las competencias a las que voy es la misma, es dar lo mejor de mí, y bueno, el resultado es medio anecdótico, como te decía, yo no me creo mejor que cualquiera, pero sé que se le puede ganar a cualquiera, y me aferro de eso, en todas las competencias me aferro de que cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder, solo hay que ir, y bueno, dar el 100% de cada uno, volcar todo el esfuerzo de años, en ese momento, no el esfuerzo solo personal, sino también de todo un gran equipo de trabajo, que está tanto la parte deportiva, como la familia, como los amigos, como todo un grupo que te banca siempre, y bueno, darlo ahí, y saber que se puede tener la esperanza, y creer y tener fe de que se puede lograr una medalla, el judo es judo, y podemos perder en la primera o en la segunda lucha, así que la clave creo que es ir a buscar el mejor resultado, y nada más. Son muy tímidas, no te gusta que te reconozcan, siempre pasó ahí 10.000 historias de cuando llegaste, que fuiste a la facultad, no te ibas a repetir, pero contame, ¿te reconocen con todo, me imagino, protocolo, cuando estás en la clínica? Sí, ¿sabes cuándo me reconocen? Cuando hablo. La gente me reconoce un montón por la voz, yo no puedo creer, pero sabés que tengo una voz muy particular, por no decir... ¿Qué fue lo más loco que escuchaste, que te dijeron? Bueno, una vez, una señora, me dice, ah, vos, sos muy parecida a la chica que has de judo, y sí soy yo, no, no puede ser, me dice, y había un amigo mío, un médico amigo, y me dice, sí señora, fíjese, le selló el nombre, dice Paula Pareto, ay, encima se llama igual, dice, pero es, y le decían, no, no puede ser, no puede ser, porque aparte es médica, y mi amigo le decía, pero no ve que es parecida, tiene el nombre, y es médica, no, no puede ser, y la señora se fue convencida de que no era, de que no, entendemos qué pensó, o sea, porque era un clon, ¿viste? Pero esa anécdota es genial, porque se fue convencida de que no, pero ella sola iba diciendo, sos muy parecida, y aparte es médica, y aparte sí se llama así, decía, pero así, así hay un montón. Gracias.